Este mes es clave para las aspiraciones de la selección peruana de cara a Qatar 2022 y donde sabremos si clasifica a la Copa del Mundo, juega el repechaje o se queda con las manos vacías. Por ello, la Federación Peruana de Fútbol prepara los incentivos en caso la selección peruana consiga el objetivo. Según se pudo saber, el premio será una importante suma de dinero para el comando técnico que encabeza el Tigre Gareca, jugadores y demás trabajadores del área deportiva, en caso cumplan con el objetivo de clasificar a la cita mundialista. También existirán premios por parte de algunos auspiciadores de la selección, así como la marca deportiva que viste al conjunto nacional. Aparte de los premios que serían entregados por el máximo ente del fútbol peruano, también la federación recibirá un millonario sueldo por parte de la FIFA. En caso el equipo peruano esté en Qatar, se estima que la federación reciba la millonaria suma de 8 millones de dólares, como sucedió en Rusia 2018. El San José Ercuers de Marcos López consiguió su primer punto en la Conferencia Oeste de la MLS, tras igualar 3-3 con Columbus. El lateral izquierdo peruano arrancó de titular y sumó sus primeros minutos en la temporada. San José Ercuers se ubica en el puesto 12 de la Conferencia Oeste con un punto. Por la jornada 2 de la MLS, Cincinnati perdió de local 0-1 ante el DC United. Edinson Flores jugó los 90 minutos. Con este resultado, DC United se ubica en el puesto 2 de la Conferencia Oeste con 6 puntos. Por la fecha 2 de la MLS, Orlando City igualó 0-0 ante Chicago Fire. Es el segundo encuentro que el Pulpo no recibe tanto alguno. Con este empate, el equipo del peruano marcha cuarto en la conferencia Oeste con 4 puntos.